Sobre el fiel que vamos a hacer Yo me acostumbraba con la soledad Y estoy llorando, esperando Y su percepción va bajo las olas Y le preguntaba, ¿pa' dónde se puede ser? Y en día se bailaba la cercana Que se iba a subir a todas las araña Sobre el hielo canto en pa' el sol Y le preguntaba, ¿pa' dónde se puede ser? Y en día se bailaba el corazón Y todo mi manera se importa Yo me enseñé a la luz Yo me enseñé a la luz Y hasta la vida se me enseñó a la luz Y buscando el hielo canto en pa' el sol Y buscando el hielo canto en pa' el sol Y buscando el hielo canto en pa' el sol Y voy a mirar su papel en pa' el sol Y la luz se vale la felicidad Pero mi vida como la oscuridad Y el hielo de amor por unidad Y de ser margarita Y lo debo la chingada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!